Se preguntarán cómo terminé en esta situación. Ayer estaba caminando por la calle cuando vio que dos señores estaban peleando. Yo me acerqué para ver si pude ayudar en algo. Pero de pronto llegó otro señor a meterse y ya eran dos contra uno. Y el que estaba perdiendo era Dame. Corría a detenerlos para mantener la paz y evitar que pasara algo peor. La violencia nunca es buena. Mata el alma y... Y la envenena. Tranquilo, Dame. Ya acabó. O eso es lo que me hubiera gustado hacer. Y así fue como recibí mi cinta negra en la escuela de Adame.